Hola, holi, bienvenidas un día más. Hoy vamos a hablar sobre unas preguntas muy comunes en Diamond Painting, ¿no? Comenzando por lo más común y normal que todos nos preguntamos cuando empezamos es el tema de las licencias, copyright. ¿Cómo comprobamos si una imagen tiene licencia o no? Bueno, en principio la gran mayoría de imágenes que nos podemos encontrar en tiendas económicas son imágenes que probablemente tengan copyright. En algunos casos son imágenes libres que pueden ser utilizadas de forma libre y gratuita, pero en algunos casos también nos encontramos imágenes que tienen un autor el cual está literalmente perdiendo su trabajo porque otra persona está comprando, está haciendo ese producto sin ser compensado el autor, ¿no? Encontramos tiendas de alta gama donde sí podemos encontrar licencias como podrían ser Diamond Art Club, Dreamer Designs, que son tiendas que se dedican a licenciar imágenes de artistas y realizar Diamond Paintings de esas imágenes, ¿no? Y ahí el artista está siendo compensado. Pero en tiendas más económicas o tiendas de otros países donde hay otras leyes de copyright, pues esto no ocurre de la misma manera, ¿no? En este caso es muy difícil comprobar si una imagen tiene autor o no. Yo os voy a dar unos tips que suelo tener yo y os cuento un poquito cómo me va, ¿no? Lo primero y más importante es que os podéis pasear por un banco de stock de imágenes gratuitas, ¿vale? De uso gratuito. No sé deciros exactamente uno, pero podéis, si conocéis vosotros un banco de imágenes gratuitas, podéis acceder a él y buscar entre las imágenes pues lo más común, ¿no? Y intentar sacar así la imagen que buscáis. Luego tenemos la otra opción que es que, perdón, que ya he estado aquí buscado para ver cómo salía y estar un poco preparada. Tenemos la búsqueda por imagen en Google. Simplemente estoy en Google Imágenes. Voy a, no sé si esto se está viendo con la, sí, se ve. Voy a seleccionar una de las imágenes que tengo aquí guardadas. Me he cogido unas imágenes de otras, de varias tiendas, entre ellas están Diamond Art Club, Amazon, Aliexpress, ¿vale? Entonces, yo he subido esta imagen, directamente la identifica como arte de los vitrales. Entonces lo que hago es simplemente buscar, bajar un poco y ver qué pasa. Entonces aquí ya nos indica el asombroso arte en vitrales de Mandy Manzano. Bueno, ya nos indica el artista. Aquí aparece el nombre de Mandy Manzano, que sería el artista de esta obra. Con lo cual ahora podemos directamente buscar Mandy Manzano, relacionarla con esta imagen, ¿no? Mandy Manzano es una artista que tiene un... Una galería de imágenes con un estilo muy particular, ¿no? Un estilo vidriera, es un estilo muy característico y que cualquier imagen que veáis con vidrieras, más que probable, sea propia de Mandy Manzano, ¿vale? Entonces ya en su propia página tiene un link a Diamond Art Club, donde podemos ver un montón de imágenes del mismo estilo. Entonces es una de estas artistas en las que tiene un estilo tan característico que es muy fácil localizar si una imagen es robada suya, ¿vale? En este caso, de hecho vamos a buscar Google Imágenes, una de sus imágenes, subir imagen, seleccionamos, vamos a poner esta y vamos a ver que en este caso no nos aparece el nombre de Mandy Manzano en la primera página, pero si yo voy buscando, voy leyendo así por encima, por aquí no aparece nada, cambio de página, sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo, voy mirando por encima y de repente aquí aparece que son diseños Mandy Manzano, ¿vale? En esta tienda que no sé si la tiene licenciada o no, pero aquí directamente te aparece Mandy Manzano, con lo cual sabemos que esta obra de arte también es de ella y es uno de los trucos que yo utilizo para determinar las imágenes. Ahora bien, hay imágenes como por ejemplo esta, que os voy a enseñar ahora, que no conseguimos localizar que tiene artista, ¿no? De hecho lo que localiza es Harry Potter para estampar, pero bueno, no conseguimos localizar la idea, pero si os estáis un poquito al tanto de las últimas novedades, está este cuadro, lienzo, como lo queráis llamar, en este caso imagen, pertenece a Warner Bros y además la tiene licenciada Diamond Art Club. O sea que esta imagen no conseguimos localizar al artista cuando hacemos una búsqueda, pero originalmente sabemos que esta imagen tiene copyright. Entonces, otra de las cosas que hago cuando veo una imagen que me gusta, por ejemplo en Aliexpress, pues miro en las principales, que serían Diamond Art Club y Primer Designs, por ejemplo, y tenemos Treasure Studios Art, ¿vale? Digamos así un par de principales, nada más. Esta realmente no sé hasta qué punto es principal, no lo sé, pero bueno, vamos a abrirla igual, ¿no? Porque estos también tienen artistas, ¿vale? Entonces, bueno, salen todas las notificaciones de cosas, ofertas, etcétera, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer es ir a los Best Sellers y mirar si algún estilo se le aparece, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, pues yo me vengo aquí, me voy a los Best Sellers y empiezo a mirar si hay algún estilo que se parezca. Y aquí ya veo directamente que hay Harry Potter, entonces, ¿qué opción tengo? Puedo pulsar en el artista, que sería esto, Warner Bros., tal, y ya que tengo este artista que es similar, pues cotilleo. Y aquí me lo encuentro, ¿no? Aquí estaría y evidentemente esta imagen tiene copyright, tiene dueño, así que yo no la compraría en una tienda sin licencia. Ahora, seguimos teniendo otro tipo de imágenes, en este caso vamos a abrir una imagen que no tiene copyright y que sería el básico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ya de base no nos sale aquí el nombre, pero si vemos aquí salen... Salen... ¡Uy! Imágenes visualmente similares y no me salen, genial. Imágenes visualmente similares. Vale, si vemos aquí ya se nos abre imágenes similares que serían del mismo artista, ¿no? Y sabemos que es de Van Gogh. Entonces, se llama La noche estrellada, Vincent Van Gogh, 1889. Esta está libre de copyright y todo el mundo puede hacerlo. O sea que, aquí tendríamos un ejemplo de una que se puede localizar el artista, se determina que tiene artista pero no tiene copyright y se puede utilizar desde cualquier tienda, ¿vale? Sería otra de las formas de hacer estas obras, ¿no? O sea, si no conseguimos localizar... Vamos a subir otra, ¿vale? Si no consigo localizar el artista, yo lo que hago es buscar un artista similar, ¿vale? Por ejemplo, esta yo sé que tiene copy pero nunca he conseguido encontrar el nombre del artista, ¿vale? Sé que tiene copy porque yo os la he visto en algún sitio, pero hay tantas, tantas, tantas variaciones que la tienen. Con un filtro rojo, con un filtro azul, con un filtro de otro color, en camisetas, en cuadros, en pósters, en todo. Sé que tiene artista porque tiene copy pero soy incapaz de encontrar el artista. Entonces, si conseguís encontrar el artista... Es que, a ver, claro, es que no sé hasta qué punto tiene copy, ¿vale? Pero si conseguís encontrar el artista de esta, me gustaría saberlo porque es una imagen que me encanta. Pero es una imagen tan especial que sé que tiene un artista detrás, con lo cual va a tener un copy. Y eso es otra cosa. Las imágenes. A más especiales nos parezcan, más posibilidades de que haya copyright hay, ¿vale? Muchas más. Es que, directamente, Fox with Christmas Light. Y ya te sale. Y te salen, mirad. Gira para un lado, gira para el otro, de frente de un lado. ¿Veis? Salen muchos, muchos. Vale. Pero bueno. Ahora. Licencias. Así es como yo comprobo las licencias y como tal. O sea, que habitualmente lo que hago es buscar una búsqueda inversa en Google. Y con la búsqueda inversa, si no encuentro nada, voy a hacer una búsqueda de similitudes en las páginas más comunes que tengan licencias. Si veo un artista similar, pues ya busco en base a ese artista, ¿no? Espero haberme explicado bien. Así es como lo hago yo. Sé que es un lío. Porque yo me lío muchas veces, ¿vale? Y tal. Pero bueno. Ahora vamos a ir a Aliexpress. Y vamos a buscar. Bueno, voy a buscarlo en HomeFan, ¿vale? HomeFan. Uy, aquí, vale. HomeFanOficial, ¿vale? ¿Por qué? Quiero. Alguna vez me han preguntado cómo hago para elegir un cuadro pequeño, ¿vale? De base, yo os diré que el 90% de las veces, esto no cargo. Os diré que el 90% de las veces elijo las imágenes en misteriosas. Es decir, cojo una imagen misteriosa, que yo no sé lo que es, que viene en blanco y negro y que me llevo la sorpresa cuando la acabo. Y los compro en 15x15. Y HomeFan tiende, alguna vez lo hace mejor, otras veces peor, pero tiende a hacer un buen renderizado de, vamos, una buena selección de imágenes que van a quedar medianamente bien en 15x15, ¿vale? Entonces, ¿cómo selecciono una imagen para ser un tamaño pequeño? Y con pequeño me refiero 30x40 o inferior, ¿vale? En función de los detalles que yo veo en pequeñito. Como veis ahora mismo yo estoy viendo las imágenes pequeñas, porque son pequeñas, y hay imágenes que así pequeñas, sin fijarme, se ven mejor o se ven peor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, venga, voy a poner el ejemplo del gato de siempre. Vemos este gato, ¿vale? Este gato de aquí, sabemos que ahora mismo ves los ojos, ves la mariposa, ves las orejitas, y sin fijarte mucho ves que es un gato de colores. Y es una imagen muy pequeña, con lo cual, no tienes que fijarte mucho, ni tener mucha definición para saber lo que es. ¿Va a quedar bien en un 15x15? Pues probablemente, de hecho... Instagram.com... Ah, tengo que entrar. No quería entrar, voy a intentar entrar... Barra, mis, a mi... Vale, este es mi Instagram, ¿no? Vamos a buscar esa imagen, porque esa imagen la tengo hecha. Ah. ¿Cómo que entro para continuar? Que no quiero entrar. No quiero. A ver. Venga, 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 que me deje... No, vale, bueno. Vale. Ahora no. Vale. Vamos a bajar. Imagen, imagen, imagen. ¿Dónde está? Está aquí. Entonces. De lejos se ve. De cerca, evidentemente, pues no tiene toda la definición. Entonces, esta imagen que vemos aquí en pequeñito, en una vista rápida sabemos lo que es, y esta, pues también. De hecho, si la vemos más en pequeñito aquí, vemos lo que es, vemos los ojitos, vemos las orejas, la mariposa, y vemos en lo que es de color, ¿no? Entonces, ¿esta imagen renderiza bien en 15x15? No. Necesita más definición. Pero en un 20x20, probablemente quede mejor que en un 15x15. ¿Permite una imagen pequeña? Sí, lo permite. Es evidente. Sin embargo, si yo ahora me voy, sigo buscando, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen, ahora en pequeño, yo no veo bien los detalles. Entonces, para ver que aquí hay una estrella de mar, que la estoy viendo, pero para ver que aquí hay una estrella de mar, aquí hay un cangrejo, no sé qué hay aquí, que aquí hay una gavieta volando, que por ahí hay más gaviotas, tengo que ampliar mucho la imagen. Entonces, a más tenga que ampliar la imagen, a más tenga yo que ampliar la imagen para verla, más grande necesita ser el cuadro para verse bien, ¿vale? Entonces, si yo sigo buscando, hay cosas que evidentemente van a quedar bien y evidentemente no. Todo lo que tenga lettering debe ser un tamaño 30x40 o superior, ya os lo digo, o superior incluso, ¿vale? Porque el lettering es bastante difícil, pero imágenes que tienen mucha simplicidad, que en pequeñito, muy pequeñito, ves bien lo que es. Entonces, por ejemplo, este cuadro probablemente no necesite mucho, un tamaño muy grande si no queremos una definición súper grande, pero en un cuadro pequeño te quedarán los ojos llamativos y se verá que es un gato, sí. ¿Tendrá la definición de que se vean los bigotes, las cejas? No. Pero, ¿pero esta imagen podemos hacerla en un cuadro pequeño? Sí. Aquí ya es la decisión personal de cada uno, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo veo yo? Y así es como decidimos, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes es, quiero intentar localizar los misteriosos, ¿vale? Para explicaros también otra cosa, y es que lo importante es, uy, vale, no, que quiero ir al revés, porque los misterios tienen que estar más abajo. Vale, a ver, estos son los customs, que claro, están arriba del todo, porque son lo más económico entre comillas, ¿no? Vale, la cosa es llegar a los misterios. Entonces, a lo que voy. Lo básico es saber eso, ¿no? Que a cuanto más pequeña veas... Perdón, a cuanto más pequeña veas una imagen y se defina bien en imagen, Más posibilidades hay de que un cuadro quede bien pequeño. Posibilidades. Reitero que no siempre funciona. No siempre. O sea, eso no quiere decir que no te vaya a sorprender un cuadro que queda súper bien pequeñito, o que un cuadro que esperas que quede muy bien pequeñito te sorprenda y quede muy mal. Todo es arriesgarse, pero lo importante siempre es mirar las reseñas. Buscad la imagen de renderizado, porque mirad esta, sé que en 15x15 la ha hecho alguien. Sé que alguien la ha hecho. ¿Puede ser Ains de Ains? Ainoa. Ains. Vale, estaba escribiendo la H mal. ¿Puede ser que Ains sea a quien ha hecho este cuadro? ¿O no? ¿O no? Vale, no tiene por qué. Bueno. ¿Alguien ha hecho este cuadro? Sí. Sé que alguien lo ha hecho. Bueno, perdona y no voy a enseñarte, pero estaba intentando encontrar. Sé que alguien ha hecho ese cuadro, ¿no? Y sé que en 15x15 no queda precisamente bien. Quería encontrar los misterios. Misteri. Vale, Juanfán, cuadro misterioso, etc. Vale. Ah, entonces, bajamos a reseñas. Que por cierto, si estáis desde el ordenador es tan fácil como clicar en valoraciones y ya os baja. Y vamos a fotos directamente. Y en fotos buscamos imágenes como esta, que es mía además. Esta es mi propia reseña. Vale, es un 15x15 y aquí tenemos varios resultados. Como podemos ver, pues esos son los resultados. Muy buenos. Así que simplemente hay que ir buscando las reseñas y ver cómo esa persona ha dicho ese cuadro y cómo ha quedado el resultado final. Y buscando en reseñas con imágenes, pues vamos a encontrar de todo. Lo bueno es que están obligados a poner... Bueno, están obligados no. Cuando tú pones la reseña, automáticamente se pone qué compraste, de qué tamaño. Y así se sabe todo, ¿no? Mira, por ejemplo, 15x15, esto es de otra persona y este es el resultado. Y así. O sea que está muy muy bien. Y así es como yo elijo las imágenes, ¿no? Yo me baso en cómo se ve la imagen en pequeño para determinar si en un lienzo pequeño se va a ver bien. Yo el tamaño inferior que haría siempre, ¿vale? Esto es una recomendación personal que yo no sigo. Yo lo más pequeño que haría sería un 20x20 o un 25x25, ¿vale? Con 25x25 me refiero a esos cuadros que te cuentan el borde, con lo cual al final son 20x20. Los 15x15 yo soy fanática de ellos. De hecho los recomiendo porque a mí me encantan. Pero al final son cuadros que sí o sí van a quedar medianamente pixelados. Aquí podemos ver muchos ejemplos en mi Instagram, ¿vale? Tenemos el de Dumbo. Tenemos la mariposa. Bueno, es que esta tampoco es que la entiendan mucho, ¿vale? Tenemos un elefante, un conejito. Blancaneves, una corona de Navidad, Donald Worry. ¿Cómo se llama? Bob Esponja, Mickey Minnie, etc. ¿No? El gatito, los corazones, las margaritas. ¿Quedan bien? Sí, por ejemplo el pingüino queda genial en este tamaño. El pingüino es genial. Estos ya los hemos visto antes. Si seguimos bajando encontramos el unicornio, otro pingüino, las flores estas. Que sí, ahí hay un fallo. La coalita. O sea que al final entre una cosa y otra las imágenes quedan bien. Pero yo os recomiendo tirar de 20x20 para arriba. 15x15 para mí es el tamaño estándar de todo. Porque es muy cómodo. Y si no hago 30x40. Espero que este vídeo os haya ayudado. Sé que es un poco larguito. Pero yo es la forma en la que tenía de que os explicase tanto las licencias como la edición de imágenes pequeñas. Sé que no soy de las mejores personas para explicarme. Pero aquí lo tenéis. ¿Vale? Espero haberos servido de ayuda. Que os haya sido útil por lo menos. Y nos vemos a la próxima. Adiós.